Chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy nuevamente acá para darles un super videazo de nuevos secretos y hacks que he descubierto aquí en el nuevo bulevar de compras en Avatar World, pero esta vez vamos a estar probando los hacks y secretos de mis suscriptores. Así es, voy a estar leyéndolo a cada uno de ustedes, ese secreto maravilloso, así que vamos a comenzar. Recuerda que si te gusta este video dale un super, super, hiper, mega like y no olvides suscribirte. ¡Comencemos! Ok chicos y como ya saben en el video anterior descubrimos esta cajita de gato y también descubrimos esta tarjetita en la tienda de ropa. ¿Se acuerdan cuando entramos? Inmediatamente va a haber una cajita y esta cajita va a tener esta cartita arriba y bueno, tenemos que hacer es buscar una brochita de maquillaje en la tienda de maquillaje y la caja dársela a la chica que tenía la brochita. Entonces bueno, para encontrar este pin que es como de florecita maravillosa, es ese procedimiento que te acabo de indicar. Si no entendiste puedes ir al primer video para descubrir cómo lo obtuve. Ok, entonces este es el primer, pero voy a estar leyéndoles sus comentarios y vamos a comenzar con Fátima Bautista BJ4HJ. Me dice, Nala, atrás de la chica de la tienda kawaii está algo de madera donde tienes que poner figuras. ¡Oh my God! Entonces nos tenemos que ir a la tienda kawaii. Vamos caminando por el boulevard, vamos caminando por el boulevard y vamos a entrar a ver qué es lo que hay detrás de esta chica. Ok, ya la chica la tiene agarrada en la mano. Pues yo, permisito, permisito señorita, me tengo que llevar esto porque es mío. Es un súper secreto que voy a descubrir. También quería comentarles algo rapidito, me encanta la ropita que está aquí en la vitrina de la tienda kawaii. Creo que es como una ropita nueva porque no está en la parte de adentro, no la he visto. Ok, entonces bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo creo que debemos encontrar estos peluches y colocarlos en cada imagen correspondiente? Entonces bueno, ¿dónde podremos encontrar estos peluches? Tenemos que investigar, pero como yo los estoy leyendo a ustedes y estoy leyendo sus comentarios, yo descubrí cómo crear peluches porque no los vas a encontrar en ningún lugar. Tienes que crearlos. Y por eso voy a leer el comentario de Antonia Sassiva que me dice, Nala, tengo un secreto. En la primera tienda kawaii hay algo para poner peluches, que es lo que acabamos de descubrir. Y en la otra tienda kawaii, al final, están las bolas para coser peluches. Y los peluches necesitas colocarlos donde te dije al principio. Gracias Antonia, un súper saludo para ti y también para Fátima Bautista. Ok, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a esta tienda kawaii, que es la primera tienda kawaii, que es esta que está acá. Vamos a entrar y nos vamos a ir aquí al final, en donde están las bolas para coser. ¿Saben qué? Yo me voy a llevar estas bolas y me voy a llevar estas agujas de coser. Vamos a ver si es verdad que esto nos va a crear a los peluches correspondientes para saber qué súper regalazo nos van a dar. Ok, y voy a sacar una pelotita y me dice que, oh, puedo crear esto que es como una ballena, ¿cierto? Y lo vamos a colocar en este lugar. Magnífico chicos, ustedes son demasiado inteligentes. Ahora me pide como un conejito. Quiero hacer este conejito. Ay, pero miren qué hermosura de conejos, unos peluches hermosísimos. Hermosísimos. Ahora tengo que crear esto que parece como esto. Esto no sé qué es. Parece un gatito como con rinoceronte. También tenemos que crear el patito. Maravillosamente, Dios mío, están todos aquí. Si no es por este comentario, les juro que no sabría dónde encontrar los peluches, porque es que tienes que crearlos. Y mira esto, no puede ser. Al crear todos los peluches, chicos, me acaban de dar un pin súper maravilloso. Y este pin, ¿dónde ustedes creen que va? En la caja de gatitos. Entonces vamos a colocarlo para saber cuántos. Voy a colocar la caja de gatito aquí y voy a colocar esta, que supongo que va por aquí. Está súper, súper increíble. Ok, ahora voy a seguir leyéndolos. Espero que con todos los comentarios que recaudé de todos ustedes podamos al final encontrar todas las piezas de esta cajita. Ok, me quedan tres todavía. Yo creo que sí la vamos a encontrar. Pero ahorita voy a leer el comentario de... Un usuario es un user J-O-5-H-U-3-L-N-C-I-P. Me dice Nala, un niño de la tienda de skate de bebés necesita arreglar su patineta. ¿Puedes hacer otro video? Sí, claro que sí, user. Cuando sean así usuarios, déjenme los nombres para enviarles unos súper saluditos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tienda de skate de bebés rápidamente. Ok, y sí, efectivamente, chicos, hay un pequeñín que se le acaba de romper su patineta. Está muy triste. Oh, ¿qué ha pasado contigo, pequeño? ¿Cómo es que te ha roto tu patineta? ¿Qué pasó? Estás bien triste, ¿verdad? Sí. Míralo cómo está súper triste. ¿Qué ha pasado? ¿Te caíste súper duro? Oh, no puede ser. Está intentando repararla, pero nada que se repara. Entonces, se me ocurre una brillante idea. Ustedes saben que en la tienda de skate de acá, al final, hay una cinta. Veamos si esa cinta, aquí donde está el chico, se puede tomar y se puede arreglar esto. A ver. Sí, chicos, efectivamente. Vamos a poder crear, bueno, reparar nuestra patineta. Miren esto. La he reparado. Y esta patineta ha quedado como nueva. Aquí estoy. Puedo hacer mis acrobacias súper fabulosas. Y ya puedes tener una patineta hermosa. Lo... Me he caído. Lo que quiero saber es qué pasaría si yo le regreso la patineta al chico. Vamos a la tienda de bebés nuevamente. Al chico. A ver si él se pone contento. Sí. Me dijeron varias en los comentarios. Nala, tienes muchos Simba, muchas Nalas. Es que claro, chicos. Y muchas usan muchas samantitas. Para hacer las historias necesito millones de personajes. Y se me hace mucho más fácil cuando voy a bañar a Nala. Este... O cuando Nala se despierta tiene esta pijama. Vean esto. O cuando Nala va a salir ya tiene la ropa. Entonces es más rápido para grabar las súper historias que les hago diariamente. Vamos a entregar la patineta al chico. Y ahora sí. ¡Oh, chicos! ¡No puede ser! He obtenido otro pin. El niño me ha dado ese pin maravilloso. Ahora vamos a colocarlo en la cajita de Gat. ¿Vieron que gracias a todas las cosas que me están diciendo ustedes he podido descubrir los secretos y los pines? Me quedan dos. Veamos si con los siguientes comentarios de ustedes, amigos míos, bellezuras del universo, puedo encontrarle esos dos pines. Ok. Este me escribe elisa-roblox. Me dice, hola Nala, ¿cómo estás? Soy tu fan y te tengo que decir algo. La tarjeta mágica, si vas a pagar algo, te dan en todas las tiendas un regalo con la tarjeta mágica. Ok. ¿Cuál será la tarjeta mágica? Yo creo que la tarjeta mágica es la que encontramos anteriormente en el primer video. Si recuerdan que la encontré escondida en un arbusto. Justamente aquí abajito encontré esta tarjeta. Ella me dice que en cada tienda me van a dar un regalo. Entonces, pues, yo voy a entrar a todas las tiendas. Ok. Entraremos a la de zapatos. La paso por aquí y tengo unos zapatos nuevos. Oh, no, no, no. Qué emoción. Miren qué zapatos más lindos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a guardar aquí. A ver si pueden guardar. Sí. Y me los voy a llevar. Ok. Voy a colocar todo lo que me voy ganando aquí en esta funda. Aunque me la debería de llevar. Vamos a entrar a la tienda kawaii y veamos. Sí, yo paso la tarjeta mágica por acá y me da... Oh, my God. Miren esto. Acabo de obtener unos lentes. Lleva. ¿Quieres que no los puedo agarrar? Miren, estos son unos lentes super kawaii, chicos. Qué maravilla. Vamos a seguir entrando a todas las tiendas porque una de ellas me debe dar el pin que yo tanto necesito, chicos. Es el pin. Tengo dos pines. Ok. Esta me dio un regalo. Oh, my God. A ver. ¿Una ropa? Oh. Esto está fabuloso. Miren qué ropa tan hermosa. Y combina con los zapatos. Entonces, voy a guardar mi ropa de Nala, que es muy importante para mí. Y miren esto. Qué fashionista que me veo. La verdad que me veo bien guapa. Vamos a seguir yendo a todas las tiendas porque yo necesito que me den. Vente, te dan regalos en las tiendas que están. Dios mío, pero me he caído súper duro. No puede ser. Aquí me han dado otro regalo. Y es una patineta. Oh, no puede ser. Qué bonito regalo me han dado, chicos. Esto está súper épico e increíble. Nos podemos llevar nuestra súper patineta nueva. Y obviamente me voy a llevar mi tarjeta mágica. Ahora me vine con mi patineta. Dios mío, ¿dónde dejé mi tarjeta? La dejé perdida. Tengo que buscarla. Bueno, chicos, ya conseguí mi tarjeta. No se preocupen. Todo está bien. Todo está bajo control. Ahora la había dejado en la otra tienda. Ay, gracias a Dios la encontré. Aquí estoy. Lo que voy a hacer es pasar mi tarjeta por aquí. Oh, my God. Y miren esto. Me ha dado un súper gorro. Esto está súper épico. De verdad que sí. Me encantó un montón. Tengo un outfit muy bonito y mi lacito de analita me lo tengo que llevar aquí. Acabo de ver algo. Hay una tarjeta, chicos. Vean esto. Esta tarjeta. Esta tarjeta tiene un smiley, que es una carita feliz. Tiene también una pizza y una dona. ¿Qué creen ustedes que puede hacer esto? Tenemos que investigar y tenemos que descubrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar esta bolsita de compras para guardar todas mis cosas aquí porque estoy bien cargada. Y me vengo para acá para dejar todas mis cosas aquí. Tengo algo que investigar. Aquí fuimos a la tienda de ropa. Fuimos a la tienda kawaii, a la tienda de skate. Y, como saben, acá hay una tarjeta que dice a la pizzería, a las donas. Entonces, yo me voy a llevar esta tarjeta por si acaso me dan un regalo. Estoy aquí en la pizzería y voy a pasar la tarjeta por aquí. No pasa nada, chicos. Entonces, hay algo. Hay algo que debemos buscar en la pizzería y no sé qué puede hacer. Hay algo que debe estar aquí escondido. Creo que esto no va en ningún lado. Esto es para la panadería. Entonces, la voy a guardar por acá. Y voy a seguir leyendo sus comentarios a ver si en uno de ellos podemos descubrir algún otro secreto y misterio. Voy con Zoraida López. Me dice, entré a la zapatería. Aquí hay un chico que está pidiendo ayuda porque no encontró a su hijo que está en la escuela perdido. Oh, no puede ser. Debemos ir a la zapatería a ayudar a este joven. En esta zapatería vamos a ir corriendo, 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 corriendo. Es aquí. Según hay un chico. Vamos a ver si es verdad que está pidiendo ayuda. ¿Dónde está este joven? Ah, y aquí está. Es este. Está pidiendo ayuda y dice que su hijo es él. Entonces, yo me voy a ir a la escuela y voy a investigar dónde está este chiquillo que no ha llegado a casa ni que ha estado con su papá. Entonces, bueno, nos vamos, nos vamos por acá. Nos vamos rápidamente. Y aquí está el jovencito, chicos. Vean esto. Todo se une en todo. Vean, aquí estoy leyendo. Y el jovencito está por acá. Y me da, me da otra tarjeta que dice la tienda de zapatos. Y él me dice que es él. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Me tengo que ir a la tienda de zapatos nuevamente con las tarjetas. ¿Será que le tengo que dar esta tarjeta al papá? Bueno, voy a dejar mi tarjeta mágica aquí, la de crédito oscura que encontré. Y me voy a ir a la zapatería y le voy a dar esa tarjeta a papá. A ver si papá me da algo especial que estoy buscando yo. A ver, toma, papá. El señor no hace nada cuando le entrego la tarjeta. ¿La puedo entregar? A ver, chicos. Creo que el jovencito quiere estos zapatos que están acá. ¿Qué les parece si se los llevamos y probamos? Si es verdad lo que estoy pensando. ¿Vamos a llevárselos? Vamos si es verdad de entregarle estos zapatos a él. No pasa nada, chicos. No pasa nada. ¿Qué significa esto? ¿Será otra tienda? Ok, chicos. Y no tenía que colocarle los zapatos al chico aquí en los pies. Se lo tenía que dar en la mano. Entonces estuve probándoselo de aquí. El chico miró. Y me dio esta tarjetita. Eran estos zapatos que él estaba pidiendo a su papá para poder jugar en el fútbol. Entonces, ¿qué tarjetita me ha dado este joven? Me ha puesto un corazón. Aquí vamos a ver. ¿Qué es esta pista? Esta pista es un corazón. ¿Dónde podemos encontrar un corazón? Pues ya vamos a investigar. Ok, chicos. Y no sé si es este corazón, pero me vine a la tienda Kawaii. Y espero que sí sea este corazón. Vamos a irnos a donde está el chiquillo a darle el corazón. Si es lo que me está pidiendo. Entonces, aquí vamos a sacar a Annalita y le vamos a entregar el corazón al chico. Vamos a ver qué hace con esto. El chico me dio la nota. Y esta nota hay que entregársela a su papá. Inmediatamente el señor me dio este stickers de zapatos. Cada vez falta menos para desbloquear toda la caja de gatitos. Miren esto, chicos. Ahora ya tengo el zapato. Me queda un solo sticker para descubrir cuál es el regalo final. Ok, chicos. Y me falta ya una pegatina, un sticker final que es este. Y nos vamos a ir a la tienda de gorritas para ver si conseguimos el último sticker. Esta es la tienda de gorras y por acá nos aparece. Es como una guía. Debemos encontrar las gorras y debemos colocarlas en este lugar. De tanto investigar, pues ya encontramos dónde colocarlas. Entonces hay que colocar una gorra. No, esta está triste. De una carita, ¿cierto? Pizza y dona. A ver. Carita, pizza y dona. Vamos a buscar la de pizza. Acá está. Y no hace nada. Creo que no era esta. Podemos buscar esta. Probar con esta. Tampoco era esta. Carita, pizza y dona. Creo que me falta otra de carita. Será de pronto... Esta no es. De la dona, chicos. Entonces vamos a probar con otra que tenga dona. ¿Puede ser esta? ¡Oh, sí! ¡No puede ser! Ya me he ganado el último pin. Ahora vamos a ver cuál es el regalo final. Ok, chicos. Y bueno, ya tengo el último pin. Vamos a ver cuál es el regalo final. Aquí, en esta nueva actualización que está maravillosa en Avatar World. Vamos a colocar esto acá. Ahora, ¿qué voy a hacer con este corazón? Dios mío. Esto cada vez se pone más, pero más difícil. No puede ser. Ok, ahora veamos a quién le tenemos que entregar el corazón. Vamos a la fuente. Que el corazón hay que colocarlo aquí. ¡Oh, my God! No puede ser. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Esperando colocárselo. Ya tenemos todo lleno por acá y el corazón va acá. Y me da una tarjeta. ¿Otra tarjeta? ¡Oh, my God! No puede ser esto. ¿Y qué voy a hacer con esta tarjeta? Ahora, lo que podemos hacer es investigar en las tiendas para ver qué puedo hacer con la tarjeta. Y creo que nos va a dar... ¿Será premios diferentes? Esta es otra tarjeta que te sirve como la anterior para reclamar todos los premios. La verdad, no sé y no estoy segura todavía si nos puede dar algún otro secreto o algún otro premio. Si tú llegas a saber y a conocer qué podemos hacer con esta tarjeta o si es igual a la otra, déjame saber en los comentarios y déjame saber qué te ha parecido y si te han gustado todos estos secretos maravillosos. Recuerda darle like y suscribirte. ¡Chau, chau!